Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Cueva, mi nombre es Alejandro y esta es la sección Comic Reseñas. Sección en la que estoy reseñando cómics, no por su edición, sino por la obra en sí y también compartiendo algunos datos sobre los autores que hicieron estas obras. Creo que esta es la primera reseña que estoy haciendo desde que empecé con el canal con el nombre de La Cueva de Ale, antes recuerden que era Unboxings y más. Pero bueno, como les dije que iba a volver con esta sección y vuelvo con un cómic que no es ni de Marvel ni de DC. Así es, esta vez vamos a estar reseñando Crimson, una obra de finales de los 90. Así que sin más, empezamos. Bien, el guionista de Crimson es Brian Agustin, que nació el 2 de noviembre de 1954 en Estados Unidos. Él es editor y además escritor. Comenzó siendo editor en 1986 para True Studios, editando Troll Lords y luego Siphons y Speed Racer, el famoso Meteoro, en 1987 para Now Comics. En 1988 fue coeditor en Action Comics de DC y para finales de los 80 estaba editando The Flash, Justice League y los títulos de la línea Impact Comics. En 1994 gana el Wizard Fan Award y en el año 1992 él trajo a DC Comics a trabajar al mítico escritor Mark Waid, que estuvo trabajando en The Flash más o menos por 8 años. Él como escritor tiene sus buenos trabajos también, empezando por ejemplo en 1989 con Batman Gotham by Gaslight. En realidad no se llamaba Batman, no se llamaba directamente Gotham by Gaslight, del cual ya he hecho una reseña sobre la película animada. Luego la secuela en 1991 que se llamó Masters of the Future o Maestro del Futuro. Luego Black Condor para Marvel estuvo trabajando en la Guardia Imperial Guard. Para Wildstorm trabajó en Out There y Crimson, obra que vamos a estar reseñando en este video. Y para Dreamwave Productions estuvo haciendo Mega Man. Humberto Ramos es un dibujante, ilustrador mexicano, nacido el 27 de noviembre de 1970, obviamente, en México. Él empezó su carrera como ilustrador en 1989 en Kaboom Comics. Luego, en más tarde, en 1995, trabajó en DC ilustrando a Impulse, el spin-off de la serie The Flash que estaba escribiendo Mark Waid. Así que ahí, fíjense, Mark Waid lo había traído a trabajar a DC, Brandon Agustin y Humberto Ramos empezó a trabajar en el spin-off. O sea, Brandon Agustin y Humberto Ramos ya se estaban conociendo allá por 1995. En 1998, cofundó Cliffhanger, que era un sello que estaba apadrinado, digamos, por Wildstorm, que era la división de Image Comics de Jim Lee. Lo cofundó junto con John Madureira y J.S. Campbell. Hay que decir que Humberto Ramos no era la primera opción de Madureira y Campbell para fundar este sello, sino que la primera opción de ilustrador era el mítico Michael Turner, pero Michael Turner ya había fichado por Top Cow Comics. Como trabajos a destacar de Humberto Ramos podemos hablar en 1998, Crimson, la que vamos a estar reseñando ahora. Luego, Out There en 2001. En 2002 hizo los covers de Spider-Man. En 2003 trabajó para Spectacular Spider-Man junto con Francisco Herrera. En 2005 estuvo trabajando en Revelaciones para la editorial Dark Horse. En 2006 trabajó en Wolverine Venganza. Wolverine Venganza son los spin-off de Wolverine dentro del arco de Civil War, del mítico Civil War. Ninguna tontería estuvo haciendo este muchacho. De 2008 a 2009 estuvo dibujando Runaways para Marvel Comics. Y en 2010 se volvió el dibujante regular de la serie de Spider-Man. Pulp Fiction Cine es una página de actualidad de cine, series y cómics en la cual yo estoy escribiendo algunas notas. Así que les recomiendo mucho que vayan a visitarla. El link tanto a la página como a la propia de Facebook lo voy a dejar acá en la descripción del video. Vayan a visitarla. Bueno, vamos a empezar con la reseña Crimson. Es un cómic con idea original de Humberto Ramos, Francisco Hagenbeck y Oscar Pinto. Que entre Hagenbeck y Pinto estuvieron aportando algunas cositas a la historia. Pero en sí la idea más que nada fue de Ramos que lo ilustró completamente y fue guionado por Brian Agustin. Crimson fue publicado en 1998 y constó de 24 episodios más un especial. Los primeros 7 números de este serial fueron publicados bajo la editorial Cliffhanger. Y luego todos los demás bajo la editorial, bajo el sello Wildstorm de Jim Lee. Crimson nos lleva a una historia clásica de vampiros que está muy interesante. Porque directamente ellos, antes de plantearte que existen los vampiros, directamente así te los ponen. Así como hay algunos que dicen, acá hay un vampiro y se acabó y es porque sí, yo te lo digo. Ellos se tomaron el trabajo de buscar en la historia de la creación bíblica un lugar para ir metiendo a todos estos seres. Y cómo fue creándose todo. Dentro de esto aparecen los ángeles, guerras con dragones, que los dragones trabajaban para el cielo. Cosas muy locas que en las primeras 3-4 páginas te van explicando todo en muchísimo texto. Al principio es un poquito duro de digerir. Pero una vez que uno pasa de eso y se centra en la historia principal, todo se hace muchísimo más fácil de entender. Porque uno entiende que todo siempre fue parte del mundo desde el principio. Entonces no hay nada que resulte chocante o fuera de lo que realmente debería ser una historia para identificarnos nosotros dentro. Bueno, la historia de Crimson sigue en las aventuras de Alex Elder. Ya de por sí uno cuando empieza a leer y uno dice Elder. Elder significa anciano. Viste, uno ya tiene todo ese saborcito bíblico ancestral. ¿Cierto? O sea, uno sabe que el pibe está destinado para cosas copadas. Bueno, Alex Elder saliendo con un amigo, con un par de amigos. Se ve que está por romper con la novia. No sé qué onda, qué pasaba ahí. Y resulta que caminando por Central Park son atacados por una banda de vampiros que el único que queda vivo era él. Resulta después que en realidad no es que quedó vivo sino que lo salvó un ser que se llama Ekimus. Que resulta ser una especie de guardián que lo ve a Alex como el elegido para liderar a todo lo que es la raza humana. En una especie de guerra santa para purgar el mundo de lo peor que podía llegar a pasarle. Que era una especie de raza de demonios liderada por una mujer que se llamaba Lizard. Más adelante en la historia vamos a enterarnos de la relación entre Lizeth y Ekimus. A Lizeth la habíamos encontrado un poquito en ese génesis de la historia. Y a Ekimus un poquito también. Acompañando a Alex va a estar un pibe que va a aparecer así de la nada. Otro vampiro que se llama Joe o José porque en realidad es mexicano. Que siempre anda con una cara medio pintarrajada así, medio tribal. Es interesante su personaje que le añade el humor a la saga. Luego va a aparecer la fémina de costumbre, la feme fatale digamos. Que es Scarlet X o Scarlet y Baúl. Que es una mina que resulta que laburaba para los cabellos templarios. Para una orden de la capa roja donde ahí metieron medio el mito de cabellosita roja. Pero que queda muy copado. Después quien más está George Davis que es un policía. Que resulta ser una especie de encarnación de San Jorge. Este santo que mataba dragones. Recordemos que los dragones existieron en la mitología de Crimson desde el principio. Así que tiene mucha relevancia. Y luego tenemos a Sofiel que es un ángel. O una ángel porque son como figuras asexuadas. Que tienen parte tanto de mujer como de hombre. Que también influye en la historia. Realmente bajo mi opinión. O sea, está buena. Es medio dura de leer. Más que nada por una cuestión de lo que es Humberto Ramos en un comienzo. Humberto Ramos tenía estas cosas que trabajaba con extremo contraste. Y hay veces que mete tantas cosas dentro de cada encuadre. Que realmente uno se pierde un poquito en qué es lo que él está tratando de dibujar. De mostrar en el cuadro. Pero además que utiliza mucho negro sólido. Cuando hablamos de mucho negro sólido no me refiero a ambientes con un fondo negro. Sino que usa líneas muy gruesas. Eso es parte igual del estilo de Ramos. Que luego se va a ver en Wolverine Venganza. Y luego va a ser tan propio de Spider-Man. Pero acá es muy joven. Y de hecho todavía tiene muchas cosas. Muchas líneas circulares que me agradan mucho. Cosas que me disgustaron en lo que vi de por ejemplo Wolverine Venganza. Lo leí como tie-in de Civil War. Y yo lo veía a Wolverine que uno mostraba la mano así. Y los dedos eran cuadrados. ¿Qué onda esto? O sea, no me cabe. Ahora leyendo Crimson uno ve otra faceta de la ilustración de Ramos. Que está la verdad que muy copada. Es una historia divertida. Es una historia que abarca un par de periodos en una historia larga. Es una historia de un par de años. De hecho en el primer número estamos hablando de una diferencia de... Creo que son de 3 a 6 meses que se cuentan. En el primer número no estamos hablando de 2 o 3 días. Estamos hablando de un par de meses solamente en un número. Pero es una historia bastante copada. Si a ustedes les gustan las historias de vampiros así medio exageradas. Ramos también tiene este estilo en donde hay super deformidades en los personajes. Por ejemplo la cabeza, las manos y los pies. No se condicen con el tamaño que tienen el torso, las piernas y los brazos. Hay muchos escorzos, muchas perspectivas. Pero es interesante porque al él tener este juego con las proporciones de las extremidades permite que los personajes que no son humanos. Como Ekimus por ejemplo o como los dragones. Realmente parezcan muchísimo más orgánicos con el entorno que está creando. Así que se ve todo muchísimo mejor relacionado. Es una historia de vampiros. Es una historia que mezcla ángeles. Que aparece el mismo Lucifer. Aparecen todos los arcángeles. Es una locura por momentos. Pero está muy interesante de leer. Y yo la verdad que la recomiendo mucho. A mí me ha gustado. Es muy clásica de los cómics americanos. Y sobre todo muy característica de cómo se veía todo en la década de los noventas. Es muy extremista en la paleta de colores cuando quiere mostrar algo más frío, más caluroso. Siempre que hay algo medio caluroso. Te llena de rojos por todos lados. Y si quiere mostrar algo frío, te llena de azules por todos lados. Y no hay un punto intermedio. Inclusive las luces de la noche, depende del lugar en donde se encuentren. Vos podés ver que hay una línea directamente que define lo que es rojo por un lado y lo que es azul por el otro. Pero fuera de eso, es muy linda obra. Así que yo particularmente la recomiendo mucho. Si la pueden conseguir, es una obra muy interesante de leer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No sé si ustedes ya conocían los trabajos de Ramos o de Brian Agustin. Próximamente voy a estar haciendo alguna review. Por ejemplo, yo ya hice una review sobre la adaptación animada de Gotham by Gaslight. Pero estaría bueno hacer una reseña sobre el cómic. Así que próximamente estaré trayendo a parte de la de Master of the Universe. Que es la que le sigue. Esta semana que pasó, no. La anterior estuvo saliendo en la colección regular de DC. La matición que cayó sobre Gotham. Que es un homenaje prácticamente a todo lo que fue Gotham by Gaslight. Así que cuéntenme acá en la caja de comentarios. Qué les ha parecido, les ha gustado, no les ha gustado, les interesa leer ese cómic, no les interesa. Ya lo conocían, cuáles son sus impresiones. Cuéntenmelo todo en la caja de comentarios. Si les ha gustado el video, ponganle un like y compártanlo con todas las personas que les puede llegar a gustar. Todo lo que comparto, no solamente en este video, sino además también en el canal. Suscríbanse si no se han suscrito aún. Y recuerden que abajo del botón de suscribirse, mejor dicho, al lado, hay una campanita en la cual si hacen click, van a estar recibiendo notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Más allá de eso, si no se suscribieron, no sé si se suscribieron, pero no les lleguen notificaciones porque hicieron o no click en la campanita. Les dejo acá mi cuenta de Instagram, que es la cuenta de redes sociales, en la cual yo siempre aviso cada vez que subo un nuevo video al canal. A partir de ahora voy a tratar de hacerlo realmente bien semanal. Les empecé a descubrir formas nuevas en este momento. Está lloviendo acá. Son las 3 y 25 de la tarde del día sábado 7 de julio. Este video se va a subir el lunes, el 9 de julio, día de la independencia de Argentina. Así que feliz día de la independencia para todos hoy que se está subiendo el video y que se está saliendo al aire. Espero que les haya gustado mucho y bueno, vamos a volver con todo semanal. He mejorado todo el tema de iluminación acá en la cueva, así que vamos a tener más material así. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.